Hace unos días aparecí en una isla plagada de monstruos gigantes. Después de surcar los mares en busca de un nuevo hogar y conseguir algunos de los dinos más poderosos, logré que el mismísimo rey de los dinosaurios se arrodillase ante mí. En el día de hoy conseguiremos dinos útiles para el farmeo, seguiremos aumentando nuestro ejército, viajaremos a las montañas en busca de recursos e intentaremos tamear un tilacoleo, el príncipe de las secuoyas. Todo esto y mucho más en Sobreviviendo 100 días en Ark. Suscríbete si te gustan este tipo de vídeos y déjame saber qué voces crees que son los más difíciles de este mapa. Después de los intensos momentos vividos en el capítulo anterior, me desperté con ganas de dar unos cuantos puñetazos. Además, había llegado el momento de conversar con los castores. Esos pendejos tenían montado una chabola en mi lago. Tameamos un castor. Aprovechamos, quitamos la casa, tameamos un castor. ¡Ven aquí, fileta poroca! La verdad, corrían más de lo que me esperaba y pegaban unos buenos mordiscos. Hermano, como me mata un castor, me retiro del juego, ya os lo digo. Nah, este está dormidísimo. ¡Vengan ustedes dos! ¿Quién me está atacando? ¿Te acuerdas de las personas en el colegio a los que le dabas un chicle y automáticamente se convertían en tus amigos? Pues con este pana ocurre lo mismo. Él me robó unas vallas y decidió ser mi bro. Finalmente conseguí dormir a tres castoroides. Y para tamearlos tuve que craftear un montón de narcóticos. Los muy caralmorrana tienen el sueño bastante ligero. ¡Venga, a recoger mierda! ¡Patricio! ¿Qué coño haces? ¡Ahí, ahí! ¡A tirar árboles! ¡A tomar por culo! También tamea un parasaurio, ya que de esta manera podría conseguir vallas mucho más rápido y sería más fácil craftear narcóticos. El otro día metimos al Rex por aquí y se me olvidó poner la puerta. Ya la pondré. ¿Por dónde pueden salir anquilos por aquí cerca? Esto es un raptor. ¡Hostia! Espera que me acaba de ver. Nah, este nos lo bajamos. Sí, sí. Raptor para el equipo. Dos raptors para el equipo. Venga, a chuparla. Bueno, dos raptores para comenzar no está mal, ¿no? Os vais a quedar aquí los dos, ¿vale? David. A ver, podríamos tamear también al Sarcosuchus. El Sarcosuchus. A lo lejos vi un Argentavis, pero de la nada un Raptor Deck y un Microraptor vinieron a robarme la cartera. Me cago en tu prima, ¿qué coño eres? Conseguí estunear a los dos y tamear al Raptor, pero en cuanto al otro... Tú vas a morir por pedazo de gilipollas. ¿Tus últimas palabras? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Se ha librao! ¡El cabrón! ¡Mira cómo corre! Finalmente, después de unos cuantos flechazos, logré dormir al Argentavis. Espectacular bofetón que se acaba de meter en el suelo. Mira, ya tenemos un Raptor Deck. ¡Sígueme, hermano! Por suerte, en aquella montaña encontré más dinos que estaban apuntados en mi lista. Una lista hecha gracias a vuestros consejos en los comentarios del vídeo anterior. Incluso había más de un espécimen. ¡Hostia! Este es buenísimo para defender la casa, este pavo. ¿Cómo se llamaba? Era un Kentrosaurus. Una máquina de defensa parecida a un Stegosaurio, pero más loco. ¡Hermano, que solo quería ver cómo te llamabas! ¡Joder! ¡Qué mala hostia tiene la peña aquí, ¿no? Eso es, eso es. ¡Reventadlo! ¡Reventadlo! ¡Mátalo! ¡Apiñetazos! ¡Reviéntalo! ¡Cómetelo! Aunque obviamente no era rival para mis dinos. El camino a casa fue un auténtico suplicio, ya que los anquilos son más lentos que un caracol con asma. ¡Joder, primos! ¡Un poco de marcha, coño! Estábamos llegando a una de las entradas del lago y un carno alfa nos esperaba. Que no nos vea el puto carno porque me da un ataque al corazón, os lo juro. Por Cristo, mi niño Cristo. Finalmente llegamos sanos y salvos a nuestro refugio con un Argentavis, un nuevo Raptor y tres anquilosaurios. En el día que al mundo llegamos... Y decidí ir en busca de más peligros. Ok, let's go. A ver si no está el carno alfa. Si está el carno alfa, podemos morir gravemente. No tuve que caminar mucho para encontrarme con el primer Rex. ¡Corre, corre, corre, corre! Y como ya habíamos tameado uno, dije, ¿por qué no conseguirle una pareja? Así que comencé a dispararle. ¡Sígueme, sígueme! ¡Ven aquí! ¡Por aquí, payaso! Está medio sobao ya este pendejo, ¿eh? No te vayas para allí, hombre. No te vayas para allí que está el carno alfa. Se ha dormido debajo del lago. ¡Debajo del mar! Se va a morir ahogado. Pues que le follen, por payaso. No, no creo que se muera ahogado, ¿no? Se se muera ahogado ese F en el chat. O murió el Rex tiene pocos hijos. Se va a morir el Rex, hombre. Se va a morir. Tan más vivo que nadie. Obviamente, como decía el chat, el Rex murió ahogado. XD. Así que tuve que poner la mira en otra presa. Un Rex Tech. Es que el Tech igual lo tamea Jesucristo, ¿eh? Así de claro os lo digo. Va a estar muy complicado. Yo lo intento. Me va a reventar. Está muy guapo, desgraciados. Acabamos de sobar al Tech. Vamos a meterle carne rápido, antes de que nos vea el carnotauro. Tuve la mala suerte de que antes de dormirse, el Tech había discutido con un estego sobre si la pizza va con piña o sin piña. Y bueno, al final lo pude tamear y traer a casa después de meterle unos cuantos navajazos al estego. Venga usted por aquí. Bienvenido al paraíso, hermano. Había llegado el momento de hacer la montura para mi Argentavis. ¿Habéis visto que van a sacar Ark 2? La puta polla. En teoría sale este año, ¿eh? Sí, una serie animada. Lo he visto, lo he visto. Y ahí arriba del todo la montaña. Vemos si hay cristal. ¡Un canguro! ¡Ay, un cangarú! Procoptodonte sirve para criar los bebés en su bolsa. ¡Qué guapo! Estoy viendo cristal y estoy viendo mucho metal. Ya que era la primera vez que veíamos cristal, pensé en bajar y picarlo para hacerme un catalejo. ¡Ojo! ¡Ojo, señores! Se puede venir. Se puede venir mi muerte, la verdad. Ok, let's go. Tras mi pequeña expedición a las montañas, volví para estrenar mi nuevo juguete. ¡Coña! Mira, mira, mira. Así podemos ver el nivel de los dinos. Vaya cara de mierda que tiene Jesus Christ, hermano. No os voy a engañar. Quería tirar el caseto de los castores, pero le había cogido bastante cariño. Así que tan solo le robé algo de cemento. Vale, atentos. Aquí están nuestros teris y todos nuestros dinos. Y ahí al fondo está la casa que he hecho que os voy a enseñar. Es simplemente la estructura, no he hecho nada más. Faltan ventanas, la verdad. He dejado esto, que queda muy bonito para ver el lago. No sé si se pueden poner cristales, una vidriera o algo. Y en esta parte he puesto cinco forjas. Pues así, por la puta cara. ¿Por qué? Porque ahora tenemos los anquilos y van a farmear metal como locos. Y hoy lo que voy a intentar hacer es tamear un duedicurus para farmear piedra. Es el voluenguía este pequeño que vimos el otro día por ahí. Y después necesito también otro gentavis. Pero que sea del sexo opuesto para que puedan crear y podamos tener más pájaros. Y después me gustaría tamear hoy un... ¿Cómo se llamaba, tío? Tilacoleo. Un tilacoleo. Lo primero que voy a hacer es poner a estos tres desgraciados a farmear. Y a los anquilos también. Pusimos el otro día también al parasauri en modo torreta. Y ahora cada puto rato está tocándome las pelotas. Pero que es una locura. Mi viejo después de llegar a casa y verme jugando en la play. A buscar metal. Eso es. A trabajar un poco. Que la estancia en este lago no es gratuita, ¿eh? No es gratuita la estancia aquí. Es verdad. Tenemos los raptores. Y son todos machos. Nos falta una hembra. Y podemos empezar a parearlos. Tener una manada de 30 raptores. Quiero una clase de raptores. Configuración de alertas. Desactivar modo torreta. Pesado, tío. Muy pesado. Y es más. Ponte a farmear. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Comportamiento. Habilitar deambulación. A farmear todo el mundo aquí. Quiero vallas. Quiero fibra. Quiero de todo. Quiero metal también. Y piedra. Cuidado, no me piséis. Coño. Por cierto, conseguí otro rex. El único problema es que los tres son hembra y no hay un pibe pecho peludo para comenzar a parearlos. Pero en fin. Por lo menos íbamos sumando más dientes para nuestra manada. Yo quiero un refrigerador para congelar mis mierdas. Michael, Michael, cógeme, ¿eh? Ole, ole, ole. Mira, mira, mira. Ole. David, cuando acabes los 100 días de The Island harás de los demás mapas que tienen más signos exclusivos y más peligros el siguiente es Scorcher Air. Mi idea es, después de acabar los 100 días en The Island, seguir haciendo los mapas, los otros mapas que hay, pero tampoco en plan sin quemarme. Si me quiero hacer bastante Minecraft, pero sí, mi idea es hacer más 100 días de Ark también. En otros mapas o incluso en este mapa, pero con mods. Mira, ahí hay un Argentavis. Los teníamos al lado y yo yéndome a Cancún, tío. Está dormidísimo. Ok, let's go. Pero no me había enterado de que alguien nos estaba acechando. ¡Qué cojones! Cuando me quise dar cuenta teníamos unos cuantos escorpiones encima. No te puedo creer, hermano. De verdad me pasa esto siempre a mí. ¡Qué cojones, cabrón! Y como me fastidiaron el tameo, tuve que buscar otro Argentavis para deleitarlo con mis encantos. Amigo, nos vamos a casa. Let's go. Volé con uno de los Argentavis hasta el bosque de la secuoya situado en el centro del mapa, buscando un tilacoleo. Nunca había estado ahí y la verdad no parecía un sitio muy seguro. Como me salte un mierda de un árbol, me cago encima. Creo que acabo de ver un tila, ¿eh? Vale, le he dado. Es rápido, ¿eh? Es rápido el besugo. Vale, vale. ¡Ojo, que lo hemos bugueado! ¡Lo bugueamos, lo bugueamos! Me va a matar. Seguramente me mate, ¿eh? Pero bueno. A que se lo carga el estegosaurio, tío. ¡Escapa, escapa! Eso es que se está durmiendo. Tuve la suerte de que un carnotauro se metiese en la pelea y matase al estegosaurio mientras el tila dormía profundamente al abrigo de unas rocas. Aproveché la carne del carno para curar a mi Argentavis y darle algo de carne prime a mi nuevo amigo. Y como era previsible, a mitad del tameo, unos raptores con navajas y botellas rotas aparecieron para intentar atracarnos. Cuatro raptores, hermano. Venid, venid, venid. Venid conmigo. Por suerte, pude alejarlos y proteger al tila. ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, pequeñito! Lo agarré con las patas de mi Argentavis como cuando tu madre te cazaba de pequeño después de haber meado en los zapatos de tu primo. Eh, no. Solo yo. Vale. Llegué a casa y poseé al gatito en el suelo. Chavales, es o no es la puta polla. Miradlo. Es enorme. Uyayos, espero que hayáis disfrutado de este episodio y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.